¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy de Halo Learning y acompañada de estas dos pequeñas mascotas, dos piratas, Pirate Girl y Pirate Boy, vamos a hablar sobre monumentos importantes. Y aquí los tenemos, por ejemplo, este monumento es la Torre Izeo y está... It is in Paris. Está en París. En París. Esta es la famosa Torre del Reloj y está... It is in London. La Torre del Reloj. ¡Oh! This monument is in Greece. Es una de las columnas importantes con sus capítulos de Grecia. ¡Oh! This important tower, esta importante torre inclinada, está in Italy. It is in Italy. En Italia concretamente, en una zona que se llama Pisa. Y esta es una famosa cabina telefónica roja red que también se encuentra in London. It is in London. It is in Italy. It is in Greece. It is in London again. And it is in London again. And it is in Paris. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño vídeo sobre monumentos o cosas importantes y características de algunas zonas del mundo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Bye, bye, pilot. Bye, bye. See you soon.